Hola, oh my god, bienvenidos a la guía de Silent Hill 4 de ROM y comenzare rápido, soy Joel Ojo 2 En mi primera guía, Nat Game, normal Bueno, quiero agradecer a una persona que me paso la guía, que se llama Master Shadow 3000 Pero antes vamos a leer la historia de Henry Thompson Henry Thompson se mudó en el apartamento 302 en Sausa Fiel hace 5 años Vivía una vida muy feliz y se hacía la paja viendo porno Pero hace 5 días empezó a tener un sueño recorrente Soñaba con mandigo Oh por Dios, no sueñes con mandigo, pero lo más extraño No podía salir del apartamento 302, no, es la habitación Oh my god, santo cielo ¿Qué está ocurriendo? Siento como si me hubiera hecho la paja Me hubiera masturbado Oh my god Pues bueno, así es Miren, todo está chancroso Oh por Dios, ¿qué fue eso? No lo puedo creer ¿Qué habrá sido eso? Vamos a ver El ojito ¿Qué es ese sonido? No, ¿qué es ese sonido, por Dios? Miren, esta es mi sala, pero no es la misma Un mentirador ¿Qué rayos? ¿Qué le pasa a mi habitación? ¿Qué es eso? Parece una cara Parece una cara que sale de la pared El ojito Me encanta ese ojito ¿Qué? 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 ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? Esto es Caca Oh por Dios Sale caca de la pared Oh, santo cielo Sale caca de la pared No lo puedo creer Pero Pero ¿Qué rayos? Él es No lo puedo creer Él es losing Oh por Dios No me hagas daño Mantengo Por favor No se acerques a mí Oh Ese es mantengo La estrella porno de 3.000 metros De repente No se acerques No me metas Una pena De 3.000 metros En el culo No lo hagas Oh por Dios Oh por favor Mantengo Aláncate de mí ¿Cómo se controla esto? No puedo controlarlo Oh por Dios, no me dejes controlar, es una llena de películas, oh santo cielo, estoy siendo violado por Mandigo, oh no, oh my god. Y así es, la guía de Silent Hill 4 de ROM. Así comenzamos en la guía de Henry Towson. Quiero agradecer a Master Shadow 3000, que me insistió para que saque mi guía, y a muchas personas más. También quiero agradecer a un amigo mío, que me prestó su Justin, no quiero jugar sin Justin. Oh my god. La verdad, la primera vez que jugué, jugué con el teclado y era muy difícil, es demasiado difícil. Pues bueno, así es, Henry Towson sueña con Mandigo, en realidad no es Mandigo, es un tipo, el del primer sacramento, creo que es Jim Stone, Stone, piedra. Esta es la guía de Silent Hill 4, espero que la disfruten, y es el comienzo de la guía. Y Henry Towson se levanta y dice... What the fuck? Oh, tío. Así es, Henry Towson. Oh, man. Todos tenemos un tío. What a dream. ¿Qué sueño? Sí, qué sueño. Sueños con Mandigo, no puedes ser más pervertido, es demasiado porno, amigo. Déjale ver, hentai. A quienes no conocen a Mandigo, es una estrella... ...que tiene un pene de más de 3,000 metros. No mentira, tiene solo un pene de un metro, pero... ¡Es un metro, amigos! ¿Qué número estará marcando este idiota? Él se llama Henry Towson y es el sacramento número 21. Sí, quiero salir de esta habitación. El teléfono no sirve. No sirve el teléfono, eh. Pues, ¿por qué no lo mandaste a arreglar, maldita sea, Henry? Harry. Me acuerdo de Harry, jugué al salir de Hilton hace mucho tiempo. Tardé. ¿Qué rayos? La verdad, lo pasé normal, pero en difícil. Es muy difícil, por eso se llama difícil, ¿verdad? Es demasiado difícil, en difícil. Bueno, déjalo. Hola. Espero que sea una puta, espero que sea una puta. Ayúdame. ¿Qué? ¿Por qué no me atiendes, puta? Oh, shit. No me atendió la puta. El teléfono está cortado. ¿Cómo habrán llamado si el teléfono estaba cortado? Vamos a ver por la ventana, a ver qué hay. Oh, santo cielo. Es Cintia. Hola, Cintia. Hace cuatro años que no te veía. La verdad, hace mucho tiempo que jugué al Silent Hill. Oh, sí, Cintia. Y la ciudad del GTA 4. Hey, cabrones. Física realista. Miren, ahí se va Cintia. Espérame, Cintia. Espérame. Yo pronto iré a salvarte. Quisiera que fuera así, pero no se puede. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Oigan, miren, un número un bar. 5, 5, 5, 37, 50. Vamos para allá. Miren, ya no está más chancrosa. ¿Qué es esto? Es mi baúl. Sí. Aquí puedo guardar muchas cosas. Pero ahora no necesito guardar nada, así que ¿qué es eso? Oh, my God. Pues aquí, en esa nota dice que hay que viajar ligero. Hay que viajar ligero porque en el mundo del señor, no sé qué pene y qué erorto. Ay, hay que viajar ligero. Muy ligero. Demasiado ligero. No lleven muchas cosas. Estoy dejando por si alguien vela ahí en inglés. ¿Quién puta quiere leer esto? Pero igual esa parte no se puede leer. Miren, aquí es la parte donde dice que hay que viajar ligero. Y el que no viaja ligero lo pagará porque será violado por Mandingo. Y la otra parte no se puede leer. Ahora, veamos. Una mesita. Un ventilador. ¿Qué es eso? Oh, por favor, tío. Está candeada hasta la puerta. Oh, hace cinco días que no puedo salir de aquí. Toda mi habitación está chancrosa. O por lo menos en el sueño. El teléfono no anda y la televisión tampoco. ¡No puedo ver porno! Las ventanas parecen cerradas. Me duele el orto. Necesito a alguien. Necesito una puta. ¡Pito! La necesito. Por favor, porque no me dan una puta. Oh, John Cahote. No salgo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Oh, shit. ¿Qué habrá sido eso? Puta madre. Se me cayó el consolador. La concha, la lora. Oh, ya sé. Ailen Galvin. ¿Se le cayó el consolador de vidrio? Oh, sí, Ailen. Pronto te violaré. Espérame. Oh, tío. ¿Tú también dices eso, tío? Espero que la suerte cambie antes de la fiesta. Sí. Ten cuidado y que no se te rompan los consoladores. ¿Qué fue eso? Oh, my God. ¿Qué fue eso, man? Oh. Pues, todavía no tengo ganas de ir al baño, así que... Vamos a agarrar esta notita. ¿Qué dice? Mamá, ¿por qué no despiertas? ¿Qué rayos? Yo no soy tu madre, man. Ni siquiera sé si soy hombre. Así que deja de joderme. Vamos al baño. Oh, my God. Es un... Es un... No lo puedo creer. Es un agujero, man. Oh, shit. Oh, my God. Pero al estúpido de... Henry. No le importa a quién haya hecho este agujero. Pero yo sé quién lo hizo. Fue... Mantingo el que lo hizo. Fue Mantingo. ¿Puedo escapar por ese agujero? Sí, puedes escapar. Agarraré el palo. Y... Me meteré...